Esto es, vallestuosa montaña de la tierra del sol Vallestuosa montaña de la tierra del sol La caña de la iglesia de la vida La vida es en noches oscuras El rey, los cristales, los cristales, los cristales, los cristales, los cristales La vida es en noches oscuras El rey, los cristales, 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 los cristales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!